Hola ecuartistas, bienvenidos a EcoBriza. Hoy les traigo el paso a paso de este bolso tejido con bolsas de café. También podemos utilizar bolsas de papitas, papel de revistas, papel regalo o el que ustedes quieran. En este video les muestro el paso a paso, incluido como podemos hacer una bonita base, como podemos coser la cremallera y como poner una asa en nuestro bolso. Déjenme su like, su comentario, compartan este video en sus redes sociales y si se animan a hacerlo, envíenme sus fotografías a cualquiera de mis redes sociales que están debajo de este video. Así como otras sugerencias de videos que les puede gustar. Sin más, vamos a comenzar. Para hacer esta cartera ecológica he utilizado papel de regalo forrado con papel contact para protegerlo y hacerlo más resistente y bolsas de café. Estas bolsas de café no necesitan un relleno de papel de revista, como hemos utilizado anteriormente, ya que ya son gruesas y no hacen falta. De esta forma tenemos los dos papeles con igual grosor. Las medidas de nuestro papel son de 17,5 cm x 8 cm. En la descripción les voy a dejar otras medidas que pueden utilizar y también les voy a dejar una pequeña fórmula que yo utilizo para calcular otras medidas. Es una fórmula muy sencilla que ustedes pueden utilizar por si quieren hacer los rectángulos más grandes o más pequeños. Vamos a comenzar a doblar el papel y vamos a doblarlo primero a la mitad, de esta forma. Abrimos, doblamos a la mitad. El otro lado igual. Cerramos. Ahora la tira la doblamos a la mitad. Nuevamente. Abrimos y llevamos los extremos a la mitad. Y cerramos. A esto lo vamos a llamar eslabones para que nos podamos entender. Lo mismo vamos a hacer con la tira de papel de café o bolsa de café. Una vez que tenemos ya los dos eslabones, vamos a entrecruzarlos para formar las cadenas. Entonces, vamos a tomar en cuenta que el eslabón tiene una parte con el doblez, un solo doblez, y el otro lado tiene varias capas. Esto es importante que se note, porque de esto dependerá como vamos a poner cada uno de los eslabones. Vamos a tomar siempre a la vista, hacia arriba, el que tiene un solo doblez. Y aquí también tenemos el otro que también tiene un solo doblez hacia arriba. Y ahora sí, los entrecruzamos. Una vez que lo tengo así, giro para que me quede un solo doblez hacia arriba, y tomo otro eslabón. En este caso ya, un plateado para combinar, también con un solo doblez hacia arriba. Ahora, introduzco cada patita en su correspondiente. Pasa, tiro y vuelvo a girar. Y ahora, tomamos otro eslabón, el doblez sencillo hacia arriba, y como pueden ver aquí también hay un doblez sencillo. Introduzco el eslabón en el otro, entrecruzándolo, tiro y giro. Como ven, repetimos todo el tiempo exactamente lo mismo. De esta forma nos van a quedar combinados dos colores. Al final vamos a obtener una cadena de eslabones como esta. Para el tamaño de mi cartera he utilizado 32 eslabones. Entonces, vamos a hacer anillos, es decir, cerrar de esta forma, y esto tenemos que hacer con las piezas que ya tenemos aquí. Como pueden ver, aquí termina en rojo y había empezado en plateado. Tiene que ser así para que podamos luego unir aquí. Entonces, para unir, vamos a abrir el último eslabón, quitando las patitas, así. Las dejamos abierto. Y ahora vamos a unir con el plateado. En la patita de abajo ponemos encima el eslabón plateado. Aquí tenemos el eslabón plateado en las múltiples divisiones. Y por esas múltiples divisiones que tiene, vamos a pasar por el centro la pata de abajo, la que tenemos aquí. Buscamos el centro y metemos la patita. Nos podemos ayudar de una pinza, ha entrado, ha sobrepasado, y esto que ha sobrepasado lo metemos en la parte de abajo. Así. Ahora tenemos la patita de encima. Hacemos lo mismo. En las divisiones la metemos por la parte central. Este es un poco más complicado ya que ya está cerrado. Pero con las pinzas nos vamos a ayudar. Como ven, ha salido con la pinza. Tiramos un poco para ajustar. Y aquí tenemos lo que ha salido. Y esto lo vamos a meter en el eslabón plateado de aquí debajo. Vamos a ayudarnos con las pinzas para terminar de introducirlo. Y de esta forma hemos cerrado. Como pueden ver, no hay ninguna diferencia entre lo que hemos hecho entre cruzando los eslabones y la unión. Pues esto vamos a hacer con varias cadenas. Yo he hecho 6 anillos. Ustedes pueden hacer la cantidad que quieran y también del tamaño que quieran. Alargar un poco más poniendo más eslabones o haciéndolo más pequeño como para hacer un monedero. Antes de empezar a coser también tenemos que hacer otras piezas. Voy a utilizar uno de los eslabones ya preparados y lo voy a cortar a la mitad. Una vez que tenemos la mitad de un eslabón vamos a llevar los extremos hacia el centro. Necesitaremos las dos partes. Ahora que tenemos esto ya doblado, voy a abrirlo. Ahora les voy a mostrar con un trozo de un color y otro de otro color para que vean la diferencia. Normalmente hay que hacerlo los dos con el mismo color para que quede el cuadro de un solo color. Pero quiero que lo vean bien claro. En el segundo trozo, en el segundo doblez, en el segundo cuadrito que queda, colocamos la punta de este trozo. Así. Envolvemos totalmente. Y ahora el trozo negro con rojo también envolvemos. Así. Y finalmente metemos en la parte central. La punta la metemos en la parte central. Metemos bien las dos puntas y ya nos queda un cuadrito. Estas piezas las vamos a necesitar para formar el fondo o la base de nuestra cartera. Así que dependiendo del tamaño de nuestros anillos vamos a necesitar un número u otro de cuadritos pequeños. Entonces, por ejemplo, si vamos a utilizar el color plateado para la parte de abajo, vamos a utilizar los cuadritos en color rojo para que haga contraste. Así que vamos a ver cuántos vamos a necesitar. Y para eso voy a doblar de esta forma. Si lo doblamos, vemos y contamos cada una de las hendiduras. Esa será la cantidad de cuadraditos que vamos a necesitar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ahora tomamos nuestro hilo, hilo nylon y una aguja que no tenga punta para que no nos vaya a dañar el papel. Y he hecho un nudo. Entonces, para que el nudo no se me suelte, lo que hago es presionarlo con las pinzas o alicates porque no deja de ser plástico y cuando ya lo presionamos se queda con esa forma. Así que, de esta forma, el nudo no se me deshace. Estoy utilizando doble hilo nylon, dos hebras de hilo nylon. Lo primero que hacemos es fijar el hilo y vamos a introducir la aguja por una parte interior del eslabón. No lo pasamos del todo y metemos la aguja por en medio de las dos hebras. Por eso también aconsejo hacerlo con doble hebra que es más fácil siempre hacer los nudos. Tiramos y lo que hago es que el nudo intento que se meta dentro del eslabón para que no se vea, que no aparezca. Lo primero es unir de esta forma. Por lo tanto, vamos a coser entre las dos piezas. Pasamos el hilo así. Tenemos que hacer que estas dos piezas queden juntas. Por lo tanto, vamos pasando el hilo tantas veces como sea necesario para que esas dos piezas se unan. Y pueden pasar por cualquier parte del eslabón con tal de obtener lo que necesitamos. Entonces, sigo pasando el hilo. Sobre todo en las puntas es muy importante que quede una buena unión. Pasen dos o tres veces las que ustedes crean conveniente. Ahora, ya tenemos esta unión. Pasamos el hilo y la aguja o la aguja de hilo que nos quede en la parte interior porque aquí es cuando ya vamos a empezar a unir los cuadraditos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!